No temas al mañana, no temas al futuro, yo lo voy a arreglar, solo cree, solo sígueme, solo ábreme la puerta, ábreme la puerta de tu corazón, solo ábreme la puerta. de tu corazón, solo ábreme la puerta, ó gloria, hice mi, caballo, en mí surí vi, caballo, y purificando la mansaba solo cree y verás la gloria de Dios tu vida está en las manos de Dios los tiempos están en las manos de Dios Él sabe lo que va a hacer contigo solo amale solo sigue me dice y me queda la mansaba en el campo adóndale adóndale el pueblo levanta tu voz Dios te dice yo te puedo ayudar Él te dice yo te he amado con amor eterno yo te he amado en mi camiso y mi caballa en mi ese pequeño no lo hace yo te he amado yo te amo dice el Señor y yo puedo ayudarte yo tengo la llave para que se abren las puertas yo tengo el control de todas las cosas no temas no temas no temas no temas no temas al mañana no temas al futuro yo lo voy a arreglar necesario solo tu sangre me limpia tu sangre me limpia me limpia me limpio me limpia tu pecado tu sangre me limpia restaura mi vida restaura mi vida restaura mis emociones restaura mis sentimientos restaura mi matrimonio pidele restaura mis hijos bendíceme el que pide recibe el que pide recibe habla habla clama pidele restaura mi mamá destruyeme mi mamá destruyeme mi mamá rompe cadenas destruye maldiciones generacionales destruye la hora del maligno floras de tierras el lluvio se cubrirá a causa de la unción pudre el pecado pudre pudre toda maldición sácalo de cada matrimonio de cada vida entre la vida rompe cadenas rompe cadenas 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 sana los cuerpos sana los cuerpos sana 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 tu cuerpo aquí está su presencia aquí está su gloria aquí está la sequina de Jehová se ha detenido en este templo nos ha bendecido esta noche se ha agradado de nosotros se ha placido de darnos su gloria nos ha bendecido gloria adorame levanta tu mano adorame 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 preciba la paz preciba la decisión rompe cadenas rompe cadenas rompe cadenas sana emociones sana sentimientos sana el pasado escribe el futuro ayúdame 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 en esta prueba ayúdame a ser fiel hasta el final ayúdame ayúdame a correr ayúdame a no salir de tu voluntad ayúdame señor ayúdame 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 siga adorando siga alabando al Señor acá hay una presencia de Dios manifiesta comience usted a ver lo que quiere ver comience usted a contemplar lo que quiere contemplar comience usted a ver por la fe por la fe por la fe por la fe arrebate la promesa agárrese la promesa cierra tus ojos agárrate de la promesa agárrate de la promesa te alabo Señor yo te alabo porque tú eres precioso y porque tú a ti no voy a caminar porque siento tu presencia te alabo porque siento tu presencia de mi ser te alabo te alabo y mi alma no se cansa de alabarte te alabo te alabo mi vida precisa de mi ser a veces el maligno quiere mi vida volverá a confiar y el Espíritu santo que es mi guía me sostiene y no me deja la vengan y el Espíritu santo que es mi guía me sostiene y no me deja la vengan dígale ahora y el alabo y el alabo y el alabo no se cansa de alabo y el alabo Te alabo, mientras diga exista en mi ser, te alabo. Te alabo, mientras diga exista en mi ser, te alabo. Gloria al Signore.